¡Flujos! ¡Streamers! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Antonio Legorreta y yo les comentaré algo acerca de los populares streamers o dispositivos que te permiten, en este caso, enviar música inalámbricamente de diferentes maneras. Ok, aquí tengo tres ejemplos en los que vamos entonces a revisar cuáles son sus características y particulares. Muy bien, el primer streamer que vamos a tener, vamos a decirlo solo para mandar audio, podría ser como este. Audio, que puede ser tanto de forma en Bluetooth, su transmisión, o en Wi-Fi. Y con archivos que pueden ser desde aquellos con compresión y con pérdidas, como en este caso son los de MP3, o sin pérdidas que pueden ser FLAC, ALAC, AAC, etc. y de alta resolución. Inclusive, si son DSD en un momento dado, también poder entonces hacer streaming directo a través de diferentes servicios en Nube. Ok, ahora hay también streamers de audio-video. Aquí tenemos dos ejemplos clásicos que puede ser un Apple TV o un Chromecast de Google. Todos estos dispositivos están diseñados para que puedas también, a través de diferentes servicios en Nube, poder enviar imágenes, audio, video. Vamos, o sea, series de televisión, películas, conciertos, lo que tú quieras en este caso observar. Y para ello entonces vamos a recurrir ahora de una forma muy común a través de aplicaciones, apps, en este caso, para hacer su control. Aquí como ustedes ven, tengo la aplicación de Yamaha Music Cast que se va a integrar para que en este caso, este streamer de audio pueda entonces también utilizar plataformas como Spotify para poder entonces enviarle música directamente de forma nativa y a diferentes habitaciones en un momento dado. Esto nos va a dar la ventaja de que podemos ser más selectivos y de una forma mucho más sencilla poder entonces hacer el envío de música. Así mismo, hay diferentes aplicaciones en donde es posible, a través de diferentes contratos que tengamos, poder utilizar aplicaciones como pueden ser desde las de Apple Music. Yo tengo, por ejemplo, también la de Clásico o si no otras aplicaciones como puede ser Amazon Music, Amazon Premium o también de tipo clásico como son de la Berlina Filarmónica o de Deutsche Grammophon para poder escuchar música clásica. Y esta otra que es una aplicación de Cubos, que es una aplicación francesa para poder escuchar música clásica, jazz, etcétera, etcétera, o por qué no también pop. Todo ello dentro integrado para que pueda entonces hacer el streaming en cada uno de ellos. De hecho, en uno y en otro, aunque no venga en este caso específicamente indicado, podemos entonces hacer envío de música o de películas o de series de televisión a estos dispositivos sin ningún problema. Ok, ¿cuáles podrían entonces ser las diferencias en cuanto a conectividad? Si observamos entonces el Yamaha, es un preamplificador inclusive que me va a permitir no tan solo en este caso fuentes de tipo inalámbrico por Wi-Fi, también hacer el envío y el control de ello, sino también interconectar fuentes de tipo analógico, digital, óptico-acoaxial y poder entonces tener una mayor, vamos a decirlo, control y un centro de control para ello, en donde puede entonces controlar diferentes dispositivos para esto. En cambio, en este tipo de streamers, aunque sean de para imágenes y para audio, pues solo se permite entonces el envío inalámbrico para ello. De hecho, en este tipo de productos ya ha desaparecido mucho de lo que es en este caso la salida por fibra óptica y ya tan solo en las nuevas generaciones como el Apple TV de tercera generación, que es más gordito, vamos a tener que es 4K, pero ya no voy a contar entonces con una salida de fibra óptica, ni USB para servicio, ni nada por el estilo. Los equipos se van en este caso más simplificando para ello. O en este otro que usualmente le llamamos dongle, es decir, va a colgar, se conecta a una de las entradas de la televisión, tal vez una televisión que no es Smart TV, como puede ser mi plasma de Panasonic y poder entonces disfrutar hasta de 72 servicios disponibles o más para poder entonces utilizarlos, algunos gratuitos y otros bajo suscripción y entonces tener a través de este simple aparatito, pues una Smart TV sin que lo sea en un momento dado. Ok, los proveedores de servicios, como vemos, pueden ser de una gran variedad de ellos. Ya mencioné algunos de que son proveedores en nube de audio, pero hay otros que son los más usuales en este caso para video, como pueden ser Disney Plus, Amazon, Netflix, HBO, hay una gran variedad de ellos. Inclusive, si tú eres muy fan, por ejemplo, de series asiáticas y has visto ciertas camisetas de los jugadores de fútbol, efectivamente con esa marca Raccoonet o cosa por el estilo, vas a poder entonces bajar telenovelas asiáticas, coreanas, chinas, japonesas, etcétera, etcétera, para que puedas ver lo que quieras en este caso a través de esos servicios de nube. Y por qué no, ya disfrutar de cualquier país prácticamente y de una manera ilimitada. Esos son los streamers. Muy bien, visita nuestra página www.audiomundo.com.mx, donde podrás colocar una cita en agenda para que podamos atenderte, ya sea de manera presencial o virtual, y poderte dar más detalle, por ejemplo, de estos productos de Yamaha u otros más que ya tienen la capacidad de hacer streaming de manera nativa y pueden ser receptores audio-video o este otro preamplificador y puedas disfrutar e integrar diferentes servicios en un solo producto. Si le das clic en mostrar más a este video, podrás observar nuestras direcciones de los locales comerciales que tenemos ubicados en la Ciudad de México, Colonia Centro, donde te atenderemos personalmente. Tenemos nuestras salas de demostración, donde podemos mostrarte esto y otros productos más para que veas el potencial y lo que puedes disfrutar hoy en día al incorporarlo a tu red de internet en tu casa, departamento y, ¿por qué no?, también negocio. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro blog. Si le das clic a la campanita, podrás recibir notificaciones y actualizaciones de todo el material que constantemente estamos subiendo semana a semana. Asimismo, si te suscribes a nuestro canal de Audio Mundo de México y revisas los videos de conceptos AB de audio-video, podrás revisar muchas de las terminologías y conceptos que se utilizan normalmente como jerga en nuestra industria del audio y video. Si te encantó este video, regálanos un like. Muchas gracias y hasta pronto.